Yo también tengo derecho ¡Al piazco, médico y al caballero! En las seis de Villanueva Canta un gavilán bajito Y diciendo que se lleva A una paloma que ha visto Dicen que no me la llevo Porque no la dejan sola Pero si es que ella es paloma Y yo sigo a bailar ratero Y se la puede llevar Y el único es de caminar Y se la puede comer Y no se avisma con él Y se la puede llevar Y el único es de caminar Y se la puede comer Y no se avisma con él Pero hay paloma que no hay caminar Que no hay caminar Que no hay caminar No hay paloma Pero hay paloma que no hay caminar Que no hay caminar Que no hay caminar No hay paloma Y eso la puede llevar Es la tristeza Y yo sigo a bailar ratero ¡Vicente, caballero, para que aprendas de vallenato! 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 Cambia, cambia, cambia 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 Cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia